¡Sinata! ¡Sinata! Y fui casado, fiel vencedor más castigado El presente es el intento absurdo de controlar un incierto futuro Y así se pierde el hombre sin lograr vivir jamás Vengan a mí las cosas buenas Vengan a mí que el tiempo vuela Y de estas ruinas que aparezca La pastable de las bestias La que manda por amor La pastable de las bestias Ahora que puedo olfatear donde voy Y que sé quién me rodea Ahora que sé navegar sin timón Y que hice todas las velas El presente es el intento absurdo de controlar un incierto futuro Y así se pierde el hombre Sin lograr vivir jamás ¡Sinata! 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 Vengan a mí que el tiempo vuela, y de estas ruinas que aparezcan, la más noble de las bestias, y el que manda por amor, vengan a mí las cosas buenas, vengan a mí que el tiempo vuela, y de estas ruinas que aparezcan, la más noble de las bestias, y el que manda por amor. ¡Vamos! ¿Qué van a tocar ahora?